¡Ahí viene Bolívar! ¡Bolívar! 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 ¡Abajo a los chapetones! ¡Bienvenido mi general! ¡Afuera los invasores! Soy el avión del tiempo, la tromba del deber, el pasado, el hoy y lo que vendrá mañana. Me asomé hace 300 años a esta malavilla, viendo la fugacidad de la vida que voy marcando en mis viejos papiros. Y puedo decir que hoy 6 de agosto de 1819 es el viernes más alegre que haya visto en este lado del mundo. Se escuchan gritos que brotan de las gargantas como un volcán furioso que estalla después de siglos de quietud y silencio. ¡Tunja honra hoy a sus héroes maltrechos preparándolos para la hora de la verdad! ¡Que viva General Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Santaner y motor! ¡Fuera de los chapetones! ¡Fuera de nuestras tierras los chapetones! ¡Somos americanos! ¡Aquí nacimos! ¡Aquí nos quedamos! ¿Es los que vienen por allá? ¿No los héroes que vencieron en Vargas? ¡Sí, señor! ¡Más escuadidos no pueden ser! ¡Dios no nos aparen! ¡Pobres niños que a poco tiempo de ser nacidos deben luchar por su vida! ¡Ven, están tranquilos en sus casas con su familia! ¡Días negros nos esperan! ¡Pobre de mi pueblo! ¡Pobre de mi neca violencia! ¡Pobre de esas carnes jóvenes, descarradas y maltrechas! ¡Pobre de esos niños que son mis hijos desaparecidos! ¡Que viva General Bolívar! ¡Viva la libertad! ¡Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar y sus tropas! ¡Fuera de los chapetones! ¡Que viva mi general! ¡Viva la libertad! ¡Abajo de los españoles! ¡Fuera de los chapetones! ¡Abajo de las cadenas! Me recibe el gran honor de ser nombrado el nuevo gobernador de la provincia de Cuba. Como mandatario de los boyacenses, ¡Doy la bienvenida al General Bolívar y a su Estado Mayor! ¡Y le entrego las llaves de tuja! ¡Declarándole hijo de electo! ¡Hasta hoy, 6 de agosto de 1819, desde que valientes aparecieron como centauros indomables en las hachas cumbres de los páramos del Padre de Cuba. Y apenas hace una semana, en Vargas, derrotaron las muestras de Barrego. ¡Tú, Jai y sus ciudadanos, damos la bienvenida al caraqueño ilustre y le expresamos nuestros más grandes sentimientos! ¡Vamos! Ciudadanos, no merezco tanto elogio, pues lo único que he hecho es ser fiel al juramento que en mi juventud hizo en Roma, de no descansar hasta ver nuestra América libre de toda tiranía. Ese juramento lo ha hecho suyo un caudal de gentes que crece en la media y que crece el sentido de la dignidad y la decencia. Y lo otro que he hecho es no desmayar ante las dificultades que una empresa de esta magnitud nos ofrece, desde la indiferencia y la sumisión hasta la calumnia y la traición. Pero aquí seguimos, dando respuesta a las cavilaciones que en nuestra juventud hicimos acerca de la vida. Los nacidos en esta América, ¿qué somos? ¡No europeos! Ya que los españoles nos marginan del gobierno de nuestra propia patria mientras nos piranizan. Pero tampoco americanos, ya que los indígenas, antiguos dueños de estas tierras que han tenido que refugiarse en los peñazos para salvar su vida, los miran y los comparan con los invasores europeos. Es por eso que al escoger las tierras de esta provincia, junto a Nariño y el General Santander, hemos valorado en mucho que hace apenas ocho años aquí se formaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Todo hace ver que el deseo de permanecer juntos y que vivo, luchar y vencer para construir una nación soberana. No sabemos qué trama va a reír con su desaparición. Es por eso pues, que la orden del día es ¡Estar alerta! Estar alerta. ¿Cuál fue el error de hace 50 años? Dejarse enluzar los oídos por los jefes banales de los comuneros, sin ver que ellos se guiaban por sus conveniencias. Y cada pobre regresó con la mochila llena de buenas intenciones, pero con la miseria intacta. Se olvida tan fácil lo que cuesta tanto. Olvidar los errores del pasado es alimentar al monstruo que vive del futuro. Hombres y mujeres, como Olvidar hay que llegar hasta el corazón de la tiranía. Ni un paso atrás, ni lo que ha de ser que sea. ¡Que viva Olvidar! ¡Que viva de haber sido libertador! ¡Fuera de nuestra tierra los chapetones! El poder siempre ha sido arrogante. España construyó una poderosa armada a la cual llamó Invencible. La cual nobró tres días en las costas de Inglaterra, donde la naturaleza y los hombres decididos la hundieron en el océano. Muchos tiranos han construido imperios milenarios para dominar el mundo. Pero ¿qué fue de ellos? Apenas construidos han sido barridos por ese viento. Como diga mi general, ya mismo hay la orden para que huique la tropa y podéis descansar. Agradezco a todos los boyacenses por lo que han hecho por nosotros y por lo que les falta por hacer. El laurel de los campos se ha marchitado por los veranos de la tiranía. De verdad llega la lluvia de la vida, a darnos paz, amor y alegría. Esta humilde corona hecha de mirtos señirá tu cabeza siempre activa. ¡Bravo! Conozco el significado de los símbolos de los hombres y si un día empezamos esta lucha es porque no queremos más coronas en estas tierras que para lo único que han servido es para que un hombre en el nombre de los dioses envilesca a los demás hombres. No vean soberbia en mi respuesta pero si algún día emprendimos esta lucha es porque no queremos más testas coronadas. Por tanto, no puedo aceptar ninguna. Más bien, que este símbolo realce la belleza de esta hermosa patriota que es para lo único que deberían servir las coronas. ¡Bravo! ¿Cuál es el nombre de esta hermosa muchacha? Manuela, mi general. ¿Manuela? ¿Acaso todas las hermosas turbanas llevan el mismo nombre? Algunas, se lo parece. Todas han sido en su llamado. Pero con vuestras, una fiesta. ¡Música! 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 Es imperioso que nos reunamos ya mismo a mirar la situación. Gobernador, necesito que nos proporcione un lugar discreto donde nos podamos reunir. ¡Cantado! ¡Aquí salen apropiados! ¡Cantado! ¡Ahora que lo llenamos de... ¡Y de con él! ¡Cantado! 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 ¡Ahora de la situación de armamento! ¡Fuertas bajas! ¡Después donde empezamos marcha, les amostres! Cuando llegamos a FIBA, llevamos 800. ¡600 se acertaron! ¡Los demás! ¡Los les presentan de Estado Mayor! El General Zuglet y el Coronel Rondón. Solo faltan el General Anzuategui y el General Santander que pronto se reunirán con nosotros. ¡Un brindis por la feliz ocasión! ¡Fuera, fuera! ¡Salud! ¡Salud! General, tal vez la última persona que habló con el barreiro fue nuestro amigo Garzón, ¿qué puede saber? Bueno, sí, yo ayer estuve con ellos, pero... ¿Le tuvieron que decir algo? No me dijeron nada, general. ¿A usted lo vieron acompañar a Barrero? ¡Camino a Santa Fe! No, señor, yo no lo acompañé. Nos vieron juntos. ¿Tendrá usted hambre? ¡Coma, coma tranquilo! Uno puede acompañar a alguien sin que eso signifique nada. Nosotros solo queremos saber dónde se esconde. Bueno, pero ¡toma, coma tranquilo! Ahora sí, díganos, ¿dónde está? No sé, general, yo... ¿Otro brindis, general? ¡Claro, brindemos! Pero venga, siga, brindes con nosotros. ¡Salud! ¡Salud! ¿Tendrá usted familia, hijos quizás? No, general, vivo solo. Nadie es solo. ¡Nadie! ¡Todos los hombres serán hermanos! El gran sueño de la familia humana. Y es por eso que luchamos. Solo hay una cosa que no se le puede quitar a un hombre. Y es su dignidad. Piénselo bien, señor Garzón. ¿Dónde están Barreiro y sus hombres? Aquí cerca, en Motavita. Aquí, en nuestras narices. Sí, donde menos acostumbramos a mirar. Pero venga, venga, señor Garzón. Y ya que hizo la mitad, haga el favor completo. Como usted es amigo de Barreiro, puede visitarlo. Averigüe cuántos hombres tiene. ¿Cuándo piensa en atacarnos? Y con tantas armas cuenta. Y todo lo que pueda. De usted no van a dudar. ¿Lo hará? No, tanto como amigo no soy. Ese hombre no tiene amigos. Le he prestado algunos servicios. ¿Tendría que llevarle algún regalo? Pues llévele lo que más le guste. Pero no tengo dinero, general. Zulep, haga que el económico le entregue 10 patacones con cuenta de la campaña. Y que le consiguen un caballo veloz. Porque este hombre entrará a la historia como un patriota fundamental en esta guerra. Que le vaya bien, señor Garzón. Hasta luego, general. ¿Usted confía en este hombre, mi general? Lo sé. Si vuelve, será un patriota. Pero si nos traiciona, por lo menos sabremos dónde están esos godos. Hagan que lo sigan. Y nosotros a descansar. Que mañana hay que seguir trabajando. A descansar. El aire huele a muerte. Tal como lo anunció el motoso. ¿Y cuántos son? Muchos, general. La fila caza más de una legua. Parecen moscas. Mejor. Así no se perderán ni una sola ala. ¿Cuántos cañones tienen? Conte días, su merced. No aprendí a contar más. Nada de problema. Al precio que sea, debemos evitar que emplacen su artillería. Ordenen a los hombres que suban a las copas de los árboles para atacarlos por sorpresa. Veo, 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 veo la lava roja de los volcanes de nuestra América, la furia de nuestros mares y el embate de nuestros ríos tormentosos por tanta sangre que han tenido que lavar de tantos que fueron muertos, tratando de contener la invasión. Que la gente sabía que arrancarle a nuestra tierra sus metales preciosos en una orgía de codicia que no cesa. Veo a Gaitana, a Caupolicán, a Caupolicán, a Caupolicán, a Caupolicán, a Tumbama y a Caupolicán, a Lautaro peleando con sus pobres flechas y cayendo en los brazos de la muerte. ¡Levantaos, vamos a dormir! ¡Levantaos, vamos a dormir, vamos a dormir! ¡Levantaos, vamos a dormir! ¡Al salvo de inconstitucionales progresos! ¡Esceles que nos despliegan las obras de las diferencias de credo, raza o fortuna las separen! ¿Por qué? Porque desde las primeras horas, esta hermosa tierra de Boyacá ha comenzado a alimentar nuestros sueños, así como sus clientes han alimentado nuestros cuerpos. Porque desde las primeras horas, esta tierra de Boyacá no ha sido la tierra de la libertad. ¡Vale la pena luchar! ¡Súntes! ¡Súntes! Por allá se están volando los chapetones y como que son de los importantes. Gracias mi doñita, ya mismo los cogemos. ¡Arriba las manos del pueblo! ¡Afuera, salgan de ahí! ¡Ah! 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 ¡Casi lo hace mal, Nacio! ¡Esté quieto, chapetón de mierda! ¡No me maten! ¡No me maten! ¡Soy el general José María Barrairo! ¡Comandante supremo de los ejércitos de España! ¡General! ¡No parece, señor! ¡Mirnera nunca se escondería como una rata como lo hace usted! ¡Ah! ¡Más bien tiene cara de huevón con miedo! ¡Dejadme ir! Podéis tener mucho dinero. ¡Mirad mi bolsillo! ¡Morrocotas de alibra, oro puro! En Santa Fe tenemos más. Si os queréis, puedo enviar a España. Allí podrán vestir, comer, estudiar bien. ¡Tener dinero a montones! ¡Lo que quieran! ¡Mírense! ¡Arapientos, palafreneros! ¡A punto a morir de hambre! ¿Qué hacen cuidándole los caballos a ese bandido de Bolívar? ¿Qué les espera aquí? ¡Aquí nacimos! ¡Aquí están las gentes que queremos! ¡Ahora no amenazamos! ¡Y alguien debe cuidar los animales! ¡Más bien, echen pa'lante que ya viene mi general que lo andaba buscando! ¡Negro! ¡Vaya allá, mi general! ¡Y dígale que aquí tenemos a su desgraciado! ¡Aló! ¡Dejadme ir! ¡Aló! ¡Morrocotas! ¡Morrocotas de oro! ¿Será usted el hombre más rico de esta región? ¡No me importa! ¡Dejadme! ¡Dejadme escapar! ¡Quieto! ¡Agachado! ¡Alguien! ¡Alguien vendrá a cobrar venganza a ustedes! ¡Arapientos! ¡Aquí estás, traidor! ¡Pobre de toda mi gente por la sangre que ha tenido que derramar! ¡Gracias a su soberbia tiranía! ¡Hoy, general Barreiro! ¡La bondad! ¡Ha vencido la maldad! ¡La verdad o la mentira! ¡Hoy se ha vencido la opulencia! ¡Hoy hemos conseguido nuestra libertad! ¡Hemos lavado con sangre la mancha que ha dejado la marginación! ¡Pero no se preocupe, general Barreiro! ¡Que a usted le corresponderá lo justo! ¡Y sé muy bien que usted sabe que es lo justo en su caso! ¿Podría un bandido hablar de justicia? ¡Usted es un traidor! ¡Usted ha mancillado el nombre de la madre patria! ¡Y vendrán otros a condenarle! ¡Ese no será el caso! ¡Pues lo que tanta sangre que nos ha costado y que hoy hemos conseguido, no lo vamos a perder jamás! ¡Apartenlo de mi vista de inmediato, que más tarde le tocará su juicio! ¡Maldito! ¡España os vengará esta humillación! ¡Maldito! 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 ¡Maldito!